Tu carro está muy lindo aquí arriba, pero si tú bajas, ¿se ve así? Sí, señores, ese desorden de cables. ¿Cómo arreglar ese desorden de cables con el pasar de los años y de instalaciones mal hechas que le hace la gente after? O sea, después del concesionario, ¿se ve así? Ese desorden que posiblemente, si tú vas a frenar, le podrías pegar estos cables y enredarte y dañar el módulo. Pues bueno, el día de hoy, con los señores de Tus Autopartes, vamos a solucionar eso y lo vamos a dejar como si fuera de fábrica. Lo primero que hacemos es destapizar la parte de abajo del volante, tanto el cuello, el volante, como la parte de abajo, como también la parte que cubre a los fusibles, porque casi todo ese cableado de abajo va a los fusibles y al módulo de encendidos, casi todo. Al sacar la parte de abajo del tablero, la parte que va abajo del volante, en el tablero en el lado del conductor, nos dimos cuenta que teníamos que sacar, en este caso, tres cables importantes, tres enchujes, tres pachas importantes, la del OBD, la del control de tracción y también la pacha de lo que controla la iluminación del tablero. Entonces, bueno, hay que saber qué cable se desconecta, pues para saber al conectar bien, aunque en el caso de este carro, cada conector tiene una forma distinta, entonces no hay pie. Bueno, entonces aquí ya tenemos todos los cables sacados y vamos a empezar a sacar todo ese cablerío y vamos a colocarlo ahora sí bien ordenado, bien organizadito. Esta mallita dice que es original del carro, ¿cierto? Sí, o sea, este cableado viene original. Sí, así, pero esto sí está tocado, ¿cierto? Esto se lo toca. Desarmando la cinta nos dimos cuenta que habían varios cables que habían sido cortados o inhabilitados. Cables que seguramente fue porque a este carro le cambiaron la alarma, le cambiaron el sistema de vidrio ese eléctrico, ustedes saben que se lo tocaron, también le tocaron el radio, sí, entonces tenía cables que seguramente tenían de fábrica originales, pero se los inhabilitaron. Bueno, ¿qué sucede acá? Acá no se hizo mucho porque realmente esos cables ya estaban tan inhabilitados que no tenían ningún metal, ninguna como rila de metal por fuera. Si tuviera como las tripas del cable por fuera, ahí se habría que cortarlas y forrarle cinta, pero como en este caso las tripas del cable no están por fuera, entonces súper bien, podemos seguir, o sea, estaba bien inhabilitados esos cables. Obviamente el que esté bien inhabilitados los cables previene cortos. Listo, aquí ya le vamos a volver a colocar entonces cinta ahí, porque no es bueno dejar esos cables ahí pelados, ¿sí? Bien, bien. Ok, entonces de una estamos empezando a encintar eso ahí. Bueno, acá seguimos encintando, ahora estamos desenredando cables del ramal. ¿Será que Santiago sabe de qué ser ese módulo? De qué será este relé, este es un relé. ¿Y es un relé para qué sirve? Un relé prácticamente sirve para dejar pasar una, o sea, por ejemplo, cuando ellos analizan lo que ellos me han explicado a mí, es siempre hay una bobina, que es la que lleva toda la, o sea, el paso de corriente. Ya cuando necesita que pase positivo por acá, o sea, y salga negativo por acá, entonces lo que hace es moverse una lática y permite el paso hacia allá, pero no permite el paso hacia acá. O sea, permite que pase, pero no que se devuelva. Ah, ok. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para prevenir cortos, consumos de batería? Exacto. Sí, hay muchos cables sueltos, pero bueno, el carro funciona bien así. O sea, no... Sí, no afecta nada. O sea, digamos que un consejo hoy sería como, venga, si usted ve un cable suelto o algo, mejor no le ponga a quitarlo porque de pronto algo deje funcionar. Y si el carro está funcionando bien, es mejor dejarlo así. Ahora, si tuviera un problema eléctrico, sí habría que revisar el ramal parte por parte, ¿no? Pero pues el carro no aprenta ningún problema eléctrico. Lo único que tiene es un desorden de cables y lo que estamos viendo es prevenir un futuro problema eléctrico por tener ese desorden así, o que de pronto uno enrede el pie o algo así. Estamos viendo eso. Pero el carro realmente, en este caso, está funcionando bien. Si tuviera algún problema, también lo solucionarían. Bueno, miren ya cómo vamos, ¿ah? Miren ya cómo se ve, qué diferencia. Vamos de ese reguero de cables a solamente tener una hilera súper bien, así como cuando viene del concesionario. Vean, ya están. Ahorita ya ponemos eso arriba, acá hacemos conectar las pachas y queda perfecto el trabajo. Exacto. Estaba estéticamente payla. Estaba estéticamente payla, exactamente. Bueno, preliminar. Antes de conectar, ya organizamos todo ese miercuerro. Había un vómito de cables. Ya quedamos sin vómito de cables. Ahora solamente están varios ramales. O sea, juntamos core por grupos de ramales. Y listo. Y ya quedó. Miren, ya quedó. Miren con esta cintica, mucho más fina la cosa. Todo. Falta conectar y organizar allá arriba pues para que no se vaya a ver algo feo, sino que ya organizadito, todo negro, fondo negro, todo bien. Vamos a ver cómo va a quedar. Ya empezamos a conectar los cables. Lo primero que conectamos fue el módulo encendido nuevamente. Pero este ya lo metimos arriba, normal, como debería de ir. No abajo todo caído al pie del pedal del freno como estaba, sino que así ya lo pusimos arriba. Y empezamos a conectar las pachas, obviamente cuidándonos de no forzar los cables, pero obviamente al amarrar los cables, pues tuvimos esa precaución de no forzar, dejar los cables forzados. Y que cuando conectaran, pues conectaran sueltos los cables, tranquilos, pero organizados. También cabe destacar que con los muchachos de tus autopartes, también estuvimos revisando que no eran cables podridos o algo así. Hay carros que sí tienen los cables podridos. Por ejemplo, mi Nissan Sentra V13, ya por la edad, por el uso, no sé, sí ha tenido problemas de cables podridos, digamos, con las ventanas eléctricas, con la alarma, ¿sí? Y ya son cosas que empiezan a dejar de funcionar porque los cables en mal estado. En el caso de Genzilla, tenía los cables muy bien, en buen estado, no estaban podridos. Solamente estamos organizando. Bueno, listo. Miren ya cómo quedó eso arriba. Miren la diferencia. O sea, otro carro, es otro carro. Ah, ustedes dirán, venga, estos cables que... Ah, ya va, ya vamos para allá. Estos cables, falta, pues van detrás de esto. Estos cables van detrás de esto. Ya conectamos allá. Eso es para controlar la alarma y los elevavirios y las luces. ¿Listo? Ya se conectaron esos relay. Y bueno, listo, ahí está. Solamente falta esto. Ustedes dirán, esto no, esto está pegado ahí al módulo. Esto mejor no se toca porque hoy no quedan muy forzados los cables. Igual eso no se ve cuando se coloca el tablero. Ya, solo falta esto. Listo, ahí conectamos el OBD, perfecto. Y ahora van el del control de tracción y el de las luces. No los voy a poner al revés. No, no, no. No sé. Igual no pines los... Ah, los pines son distintos. No hay pierde, no hay pierde. Se fue ahí, ya vamos a ver el resultado final, ya se los muestro. Y listo, ya una vez hechas las últimas conexiones, simplemente se termina de ensamblar el tablero otra vez, normal, como estaba, se le termina de colocar el empaquito de la puerta y listo, señores. Bueno, finalmente nos quedó el carro así. Miren, no, ah, no, no, mírenme en esto, ah, miren, 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 miren eso, miren eso, ah, miren esa diferencia, quedó casi, casi como si fuera de fábrica o prácticamente, mejor dicho, miren, lo único ahí se ve, ahí se foquito, pero es que ese es el, miren, es que ahí ya llega un conector, si ven, entonces eso era mejor no, no molestarlo tanto, sino que hagan forzado los cables, pero miren, o sea, la idea era hacer bien el trabajo sin que quedaran forzados los cables y que siguiera funcionando bien. El carro está funcionando bien, uno no se puede poner a inventar que, porque quede, mejor dicho, ya dañarle algo, ponerse a quitar cables, cosas así raras, porque como el carro está funcionando bien, si estuviera funcionando mal, ya estos manes también son más duros en Cambus, ya tocaría mirar a ver qué es lo que está funcionando mal, cable por cable, pero como está funcionando bien y solo necesitamos organizar, quedó perfecto, o sea, el objetivo se cumple, no, miren, es que miren, se acuerdan que había algo, me han dicho aquí, les voy a dejar el ahora y el antes, desde la misma, desde el mismo ángulo, vean. Y bueno, este es uno de los servicios que prestan los señores de tus autopartes, es un servicio que depende, obviamente, digamos, el caso del de Yensila, era un caso fácil, porque solamente era organizar los cables, porque el carro estaba funcionando bien, listo, no hubo que hacerle nada de Cambus, nada raro, no hubo que quitar, digamos, cables podridos, todo estaba en perfecto estado, solo que estaba desordenado. Entonces, un servicio así, como el que se le prestó a Yensila, que es el más fácil de todos, puede valer unos 50 mil pesos, y pues, obviamente, depende de la disponibilidad de los técnicos de tus autopartes, pero, digamos que, ustedes tuvieran algún problema eléctrico, y tocar a buscar, o tocar a reemplazar cableado, ya con materiales y eso, ya puede salir por 200, 250 mil pesos, con los señores de tus autopartes, es un trabajo garantizado, ya que, ya como les he dicho varias veces, ellos trabajan, es con ensambladoras, tales como Sofasa, Toyota, entonces, ellos saben muy bien, como en la vuelta, trabajan perfecto, excelente, y saben más o menos, de los trabajos, que son como de fábrica, que, digamos, uno dice, no, el carro nunca va a volver a estar de fábrica, bueno, ellos sí saben como, más o menos, regresar un carro, a ese estado, y eso fue lo que le hicimos, ese pedazo, fue lo que le hicimos, hoy, a Jensila, nos vemos en un próximo video, chao, Chau,